y así comenzamos el 24 con lluvia bueno no la empezamos así porque hace un rato que nos levantamos y la familia nos dio regalo se lo voy a enseñar pero hacia el 24 seguimos pero bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita vamos a desayunar así que acompáñenos a desayunar y luego no sé qué más vamos a hacer pero comenzaremos este día desayunando dale ya regresamos de casa después de haber comido y aquí están todos los regalos que nos dieron tenemos muchos dulces y así los enseñaremos pues se los voy a enseñar mejor solo son cosas así tecnológica más o menos self-stick unas lámparas para grabar un poco bluetooth otra cosa para grabar una cámara una cámara y mucho chocolate y una luz una luciérnaga un sharao para todos los que nos regalaron esto el gente lo lamento por todo casi me grabado casi nada pasado cuando hemos pasado ocupado pero ahorita vamos a cambiarnos y vamos a ver qué más se cuece así que bueno ahorita creo que vamos a comer me voy a cambiar a comer y le enseño la comida y luego miramos que hacemos la verdad no hay mucho que hacer pero sigan viendo se va a poner bueno no la verdad no sé si se va a poner bueno pero ya no hay mucho para empezar para empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar probando una quesadilla mexicana casera echa en casa vamos a ver para empezar buenísimo buenísimo luego les enseño Le demos comida Sigamos Pues aquí tenemos ya La cena de navidad Y pastel Y todo eso Y para acompañar La película de mi pobre angelito Con la comida Así que vamos a comer ahorita A los que estén comiendo, buen provecho Mi pobre angelito Adiós Hey, ahorita iremos a grabar unas casitas Que están aquí cerca de la zona Vamos a ir a grabar su decoración De cómo están decorados Vamos a ir a ver cómo la han decorado ellos Cómo viven la navidad Y ustedes si quieren denle una nota Denle una nota a cada una de las casas O digan cuál es su preferida Así que démosle, vámonos Chao Voy a intentarles mostrar La primera casa Que tenemos, no creo que se les enseñe Detalles completamente Porque pues es propiedad privada Y así Pero miren Si pueden ver Así las arreglan Con Con bastones Muchas lucitas Miren los árboles No sé ¿Qué piensan ustedes? Que no te debería de tener esta casa Por todas las luces Que les han puesto Tienen como venados Como duendes Y así Muchas cositas así Vamos a volver a pasar Para poder verlo Como les digo Lo estoy haciendo un poco disimulado Para que no vayan a Personas a pensar Que los estoy grabando Por otra cosa O algo así Simplemente para Mostrarles Algunas casas Casi Las casas No tienen mucho Pues Que las han decorado Pero algunas sí Esta es una Que no le han puesto Tanta emoción En decorarla Pero Si más o menos Si miren aquella Es menos Mucho menos La decoración La decoración Que le han hecho No sé Qué nota Le pusieran ustedes Y vamos a ir a otra A otras casas A verla Seguimos Seguimos Voy a grabar Otra casa Tiene más cosas La verdad Como les digo Siempre Voy a pasar un poco Allí Desapercibido Un poco Porque como les vuelvo A decir No tengo permiso Mucho de grabar Pero Me arriesgo Por ustedes Miren Allí está Tienen más cositas Tienen inflables Tienen Santa Muchos muñecos Inflables Si miren Tienen más color Mucho más color No sé si se logró Ver bien Más o menos Podría volver A grabarlo A ver qué tal Vamos a ver A ver qué pasa Voy a volver A pasar Un poco rápido Y miramos Allí Si miren Desde aquí Ya se puede ver Un poco Como lo han hecho La verdad Han hecho bastante Han puesto Muchos Inflables Bueno Y esta es la última Casa Que voy a grabar La verdad Quería hacerlo Un poco más Extenso Pero no se va a poder No vamos a poder Pues Esta vez Pero esperemos El otro año Si me siguen Apoyando El otro año Yo Hago otro Video De estos Vamos a mostrarles La última casa A mí me parece Un poco Mejor Esta Bien Está bastante Bien arreglada Tiene su arbolito Toda su decoración Azulito Miren Súper bonito La verdad Súper Bien Arreglado La verdad Me gusta muchísimo Vamos a pasar Una vez más Por ese lado Para ver Y nos vamos Allí Pueden ver Espero que Hayan podido ver Esa casa La verdad Estaba bastante Bastante bonita Las otras Lo que tiene Es que tiene Muchos inflables Y creo que Eso le da un toque Bastante bonito A la casa Pero Esta Pues Tenía muchas Lucitas Y Igual No sé Díganme ahí Cuáles parece Ustedes Mejor La verdad Yo Con esto Me retiro Y nos seguimos Viendo Suscríbanse Denle like Y nos vemos En otro video Adiós Miren Miren yendo Yendo para la casa Me encontré Esta Otra casa Súper Súper Bastante Bonita Miren Tiene Muchísimas Luces ¿Verdad? Muchos Muchos Demasiadas Esta sí Que está Súper Bonita Tienen Como les dije Tiene inflables Y tiene Muchas luces Si miren Tiene Bastantes Y También Tiene Allá Tiene Unas Foca De Santa Claus De No sé Muñecos De Mieve Y Todo Eso La verdad Está Bastante Bonito Aún Ahí Tiene Unas Cruces Sillas Miren Esta Sí Gana La verdad Gana Muchísimo Es Perfecta Esta Wow No sé Qué les Parece Tiene El Muchos Muñequitos A Ese A Ese A Muchos Miren Y allí Santa Saliendo No sé Me gusta Muchísimo La verdad Esta Quedé Maravillado Me Encantó Mucho